Tras año y medio que el Área de Conservación La Amistad Pacífico concesionó los servicios esenciales en el Parque Nacional Chirripo, se empieza a observar los frutos. Luis Sánchez, gerente de Áreas Silvestres Protegidas de la CLAP, dijo que se da un manejo más integral del parque, esto porque la comunidad da su aporte y los guardaparques se encargan de dar más vigilancia. El funcionario indicó que hay un manejo más integral, por lo que se permite una mayor coordinación. Bueno, para nosotros es muy importante la integración de los grupos locales organizados a la gestión de las áreas protegidas. En el caso específico de Chirripo existe una relación de beneficio mutuo entre comunidad y área protegida desde hace muchísimos años, inclusive eso es lo que da pie justamente a que hoy por hoy tengamos la primera concesión de servicios no esenciales bajo el modelo establecido por la ley de biodiversidad y que opera en el país y que sobre todo es efectiva, ¿verdad? Y que ha estado funcionando ya correctamente por casi año y medio. Para nosotros esto es más que un mecanismo financiero, es una posibilidad de gestión, de manejo integrado entre comunidad y área protegida, ¿verdad? Esto porque la concesión de servicios no esenciales lo que permite es establecer la prestación de servicios de calidad. El consorcio de aguas eternas que tiene la concesión se encarga del mantenimiento del albergue Base Crestones, que los turistas cuenten con los servicios necesarios y la comodidad para disfrutar de la estadía. Los beneficios para la comunidad son obvios, ¿verdad? En términos financieros, en términos de mano de obra y demás. Para el turista se hace mejor la calidad del servicio a pesar de que el precio podría considerarse en algún momento un poco más caro, pero si usted hace número realmente no es tanto la inversión que usted debe hacer para visitar Chirripo bajo el mecanismo actual. Y para el área protegida, pues lo que hacemos es que nosotros delegamos, por así decirlo, a través de un contrato algunas responsabilidades al grupo, al consorcio, ¿verdad? Mientras que el área se encarga de dar más seguridad a los turistas, visitas a los lugares y vigilancia en senderos. ¿Qué es lo que delegamos? Bueno, la administración del alojamiento en base a Crestones, que es una tarea que antes los guardaparques debían de realizar solos, ¿verdad? Mantener ese albergue limpio era bien difícil, atender 60 turistas, no se podía ejercer un control bastante efectivo. Ahora tenemos el consorcio operando el servicio de alojamiento y como ya indiqué, pues con una mejor calidad, ¿verdad? Tenemos camas debidamente equipadas con sleeping, almohadas, cobijas, las cubrecamas y demás, ¿verdad? Con limpias y todo. A diferencia de antes que el turista llegaba únicamente se encontraba un colchón forrado con vinil, ¿verdad? Que era bastante frío, por cierto, y entonces lógicamente no era muy agradable llegar a usarlo. De esta manera se da un mejor manejo y supervisión en el parque. Pues al desocuparse el guardaparque de esas tareas puede dedicarse a otras tareas de supervisión propias, digamos, de la gestión que sigamos a hacer, que sí son aspectos esenciales del manejo como el control y protección, ¿verdad? Esta permitiría que ellos puedan ir a hacer patrullajes en los senderos, estar supervisando el actual del turista en las áreas de uso público del parque y vigilando otras actividades, digamos, en esta época, sobre todo que podrían tener relación, por ejemplo, con cacería o con incendios forestales. Este informe fue dado a conocer durante el primer foro de desarrollo organizado por la Cámara de Desarrolladores de Turismo del sector Chiripó, Caturcoche.